Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal. En este video voy a analizar quien ganó la batalla en la escuela, voy a comparar cada pelea de la escuela y voy a comparar quien es el equipo que gala el team, el Miyagi-Do o Karakai, quien de los dos fue el equipo que se llevó la victoria en la escuela contando cada batalla, la de Robico Miguel, la de Bert, todas las batallas que hubo en la escuela, pero también al final de este video que va a ser como el segundo tema van a estar viendo dos temas, la de la escuela y la guerra. El Kobra Kai, como se saben, hay una guerra entre Miyagi-Do actualmente y Kobra Kai y John Criss y son como tres cosas distintas, el Kobra Kai de Johnny contra el Kobra Kai de Criss y el Miyagi-Do de Daniel. Entonces voy a decir quién de estos tres se llevó la guerra al final de la temporada 2 de Kobra Kai. Así que por eso es importante que te quedes hasta el final del video para ver toda mi teoría y después comentar la tuya. Antes de arrancar con todo, les dejo mis Instagrams en la descripción de este video. Tengo dos cuentas, la de Kobra Kai, Kobra Kai de Ojo y un bajo argentina y la de Payton List oficial, Payton List fans y un bajo argentina. También en la descripción de este video, toda fandom, pasamos directamente con el video. Como ya sabemos, si no viste en la serie, al final de la temporada hubo una batalla protagonizada por los integrantes del Miyagi-Do contra los de Kobra Kai. Esta pelea fue comenzada por Tori, que tuvo celos de Samantha por besar a Miguel y la fue a atacar en el recreo. Robi en un momento como que quiso calmar todo, las agarró a los dos y las paró para que no sigan peleando, pero Miguel continuó la pelea. La primera pelea que voy a analizar es la de los dos mejores amigos o ex mejores amigos. Uno se quedó en un Kobra Kai y el otro se fue a Miyagi-Do. Hablamos de Chris vs. Minx. Esta pelea fue bastante pareja, ambos dieron sus golpes, pero Minx venció a Chris de una patadota, de una super patada. Y Chris se levantó con un libro y le pegó la cara y lo terminó venciendo, poniendo el marcador 1-0 para Miyagi-Do. Luego hubo peleas entre extras de ambos dojos, extras de Miyagi-Do contra extras de Kobra Kai. Y se nota claramente como los de Kobra Kai los vencen, así que van 2-1 ganando Kobra Kai. La pelea que tiene Aisha cuando intenta separar a Samantha y a Tori, justo cuando le pega. Esa pelea no cuenta porque el que le interceptó a Aisha para pegarle no era de ninguno de los dos dojos. Las próximas peleas son de Stringray, que derriba como a 3 personas, pero solamente le cuenta 1 punto porque Hawk ya se había apalizado a los otros dos antes. Kobra Kai gana 3-1. Luego Robby se hace una doble en las escaleras, derrotando al doble que había, o extra que había derrotado los primeros, y al otro extra. Me salió doble, perdón, pero era extra. Con esto, con esta pelea de Robby en las escaleras, que se venció a 2-1, como si siempre no le pegó a 1, pone para el marcador 3-3 empatados. La próxima pelea es la de Burt vs. Natty, los dos personajes más de meme de la serie, de los dos dojos. Nathaniel se pasó a Miyagi-Do y Burt se quedó en Cobra Kai. Esta pelea no la doy como válida, ya que fueron separados por un seguridad que no le dejó terminar la pelea. Luego de una corridísima terrible, Dimitri se para y le hace pelea a Hawk, y lo logra vencer después de una super patada tirándolo contra los trofeos, poniendo de 4 a 3 para Miyagi-Do Karate, que va ganando por ahora. Llegando más al segundo piso, Samantha se enfrentaba a Tori, y casi después de perder la vida, le pega un patadón a Tori tirándola desde 6 escaleras, y poniendo el marcador más arriba todavía de Cobra Kai, venciendo a su máximo rival de la temporada 2. Mijagi-Do gana 5-3. Y la gran pelea se viene a la que nos dolió a todos en el corazón, Robby contra Miguel. Esta pelea moralmente la ganó Miguel, pero como Miguel bajó su guardia y se relajó mucho, le costó la victoria en este punto, y casi se cuesta su vida. Por lo que hay que darle la victoria a Robby en esta pelea. Dejando el resultado final y la pelea de la escuela, un 6 a 3 para Miyagi-Do Karate. Pero vamos a verlo más a fondo, la situación. Miyagi-Do por ganar la Cobra Kai de la escuela, ¿ganó realmente la guerra? El Cobra Kai de Johnny estamos seguros de que no ganó la guerra, ya que el nuevo Cobra Kai de Johnny iba a tener piedad a veces, iba a ser rudo, pero peleando iba a ser rudo, no siendo sin honor. Y en la pelea final, eso no se vio reflejado. El único estudiante que tuvo piedad en Cobra Kai, en el Cobra Kai de Johnny, fue Miguel, que pensó un poquito lo que le habían practicado y dijo, no le voy a pegar porque lo puedo llegar a matar a Robby y le tengo piedad. Pero le terminó costando la vida a pobre Miguel casi. Y creo que en la pelea final la peleó más que el Cobra Kai de Johnny, la peleó más el Cobra Kai de Chris. Creo que todos pelearon hasta la muerte. Y Johnny, aparte de perder la guerra, perdió a Carmen, que era como si la que estaba conociendo y se estaban enganchando. Perdió a Miguel, que era su mejor estudiante y su amigo, ya se podía considerar. Perdió su gollo y capaz deje el karate. Pero Daniel, ¿ganó la guerra por ganarle a Cobra Kai? Mi respuesta es no, ya que Miyagi-Do busca el equilibrio y la defensa personal antes que el ataque. Ya que a pesar de que se hayan defendido en la final, los de Miyagi-Do continuaron peleando. Porque ya que en vez de hacer las paces entre los cosos y dejar, bueno, peleamos, no peleamos más, está bien, continuaron y continuaron peleando y salieron muy lastimados. El Miyagi-Do ganó la batalla, eso sí, hay que decir que ganó la pelea a la escuela, peleó mejor y en defensa, se puede decir, porque casi todas las peleas fueron en defensa, o sea, prácticamente. Y también hay que decir un pequeño detalle que a muchos se les pasa por alto, que es que Miyagi-Do en la próxima temporada va a estar cerrado completamente. Ya que, bueno, que Amanda le prohibió seguir con el karate a Daniel y este se ve como cierra el dollo y le pide disculpas a Miyagi al terminar la temporada 2. Pero si ni yo ni Daniel ganó la guerra, ¿quién es el verdadero ganador de esta superguerra que ahora más que sabemos? En mi opinión es John Gris, ya que forzó él una guerra, él armó la guerra preparando a sus alumnos como si fueran soldados, los manipuló terriblemente a los alumnos hasta llegar a ir a destruir el dollo de Miyagi-Do, lo que hizo esto que Daniel y Johnny se volvieran a pelear y como Johnny decidió no pelear ante el aruso en el dollo de Cobra Kai adelante de todos sus alumnos, le perdieron un poquito de respeto al sensei Lodge Lorenz. Y al final de la serie se robó el dollo ganándole sobre el respeto de todos sus alumnos y dominando el karate en el bash. Daniel y Johnny no cumplieron su cometido y le dejaron el terreno listo a King para que vuelva a controlar el karate. Bueno gente, espero que se sube este video. Péguenle un buen like para seguir subiendo contenido de Cobra Kai. Comenten en los comentarios donde van a ser sus teorías de esto, que opinan de la batalla, que opinan de King ganar la guerra, esta es mi opinión. Nos vemos en el siguiente video. No mercy.